Es un marco que básicamente lo que hace es que pone a Colombia realmente al mismo nivel de los mejores en el mundo en términos del marco institucional. Pero el objetivo final, nunca lo olvidemos, es eliminar esa brecha digital, que todo colombiano, no importa dónde nazca, bien sea geográficamente o en términos de estrato, tenga el mismo acceso a esa riqueza que es las tecnologías de la información y las comunicaciones.